¡Vamos a caer! Se había bajado la cabecera de Javi y el tiburón ¡Jajaja! ¡Táelo pa' aquí! ¡No te como! Mira, mira a dónde baila Mantén pulsado un izquierdo y derecha y gira solo ¡Ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ale, ale, aca! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Poing! ¡Vamos por tanto mucho! ¡Vaya tera! ¡Vaya tera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!